Revisa el celular, que te acabo de textear La posición y el lugar, que te voy a ser mía Las cosas que haría, solo tienes que llegar No te traigan conmía, hoy yo te voy a robar Y te voy a ser mía, de pasto y alcohol Y un poquito de agua, por si a ti te da calor Baby, ese culo, tenelo, es un honor Y antes de empezar, solamente, ame un favor Quítate los dos, que estás dura Solos en el carro, bellaquera pura Y el celo, en modo de avión Una movie, donde improvisamos el guión Y ese culo, te lo dije, baby, está cabrón Y pa' tu suerte, te topaste con un bellaco Bellaco Y todos los días voy a bailar Tintintín, me interrenoto, se lo quita con un modo Como un moto, fácil, yo me le monto Como la toco a ese cuerpo, siempre exploro Como un Tesla en autopiloto Cuerazón lleno de cicatrices Me dice que se va todo y que la avise Si va con un panticito pa' que se lo quite Porque lo hace más cabrón, siempre me dice Con su forma de bella, que él me mata Las ganas no aguanto más De tenerla aquí encima del clima Ah, está perfecto, eso te está lloviendo Crítale, G5, tranquila, que me está bien Piensa en un buen modo de avión Una movie, donde improvisamos el guión Y ese culo, te lo dije, baby, está cabrón Y pa' tu suerte, te topaste con un bellaco Bellaco Y todos los días voy a bailar Que te acabo de textear La posición y el lugar Que te voy a ser mía Las cosas que haría Solo tienes que llegar No te traigo a tu amiga Hoy yo te voy a robar Te voy a ser mía Eh, eh, eh Eh, eh, eh Y te voy a ser mía